bueno señores ya estamos de vuelta por acá por su canal por mi canal de youtube nelson ramírez h ya estamos de vuelta ya estamos para comenzar esta hermosa rutina de todos los días con el horóscopo vamos ahora con el signo de las amigas y de los amigos del signo de virgo vamos con virgo vamos a ver qué le dicen las cartas a virgo el día de hoy vamos a ver cómo se conecta esa magia esa energía esa fuerza para las amigas de virgo virgo quiero recordarte que si por alguna razón motivo circunstancia la carta no llegan a sonar contigo el día de hoy tengo un poquito de paciencia recuerda que es un programa que se transmite para por lo menos 300 mil personas en las diferentes plataformas un poquito más pero para no ser exagerado más de 300 mil personas por ende no puede ser perfecto hay momentos en que los signos no van a estar contigo pero de todas maneras escucha lo que las cartas tienen que decirte amigas y amigos del signo de virgo si quieres realizar un curso de tarot o quieres realizar un curso de numerología escríbeme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 quieres comenzar a seguirme sigue por mi canal de youtube nelson ramírez h suscríbete a mi canal de youtube no te quieres perder un horóscopo quieres siempre estar al día nelson ramírez h ese es mi canal de youtube suscríbete a mi canal toca la campanita dale like envíame un mensaje comenzamos 10 de copa la carta de la fuerza la carta de la fuerza la carta de la reina de copa la carta del diablo la carta de 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 la carta es una carta maravillosa porque en la de copa la ción con los apóstoles Nace la conexión con lo espiritual, la Santa Cena, la conexión con Dios, la Euscaristía Pero muchos de los que brindaron con Jesús Lo traicionaron Muchos de sus fieles, de sus seguidores, los traicionaron Cuando uno ve la carta del diablo y la carta del haz de copa Uno debe tener cuidado y sobre todo en la parte espiritual Porque usted puede estar teniendo confianza con una persona Y esa persona lo puede estar engañando Esa persona te puede estar manipulando Hay que ver qué es lo que esa persona lleva detrás de usted Las cartas del diablo y las de copa Hay una persona en tu familia que invocaba a la Santa Muerte de manera negativa O invocaba demonios, o jugaba la cuija, o le gustaba hacerle daño a las personas Porque esta carta dice, hay una persona que se mostraba Mostraba muy sentimental, muy de Dios, muy de todo Y cuando se molestaba, mostraba esa parte oscura Aquí nace la dualidad Aquí nacen las caretas Una persona que te abraza, que te dice que te quiere y que te ama Y cuando le das la espalda, te ataca Hay que tener cuidado con la carta del diablo Y la carta de las de copa Mira qué significa el diablo para que ustedes me entiendan La carta del diablo dice, es una carta ominosa Posee diferente significado, hace referencia a la tentación A la presencia de la influencia diabólica Aquí nace la rabia, la ira, el rencor, el irrespeto Entonces cuando yo veo la carta del diablo Y en las de copa Yo te voy a decir algo No te dejes llevar por caras bonitas Por buenas acciones Ten mucho cuidado Porque cuando yo tengo la carta del diablo Con el as de copa Yo estoy generando una confianza Hacia alguien que me está manipulando Una persona que te dice Tú eres bella, tú eres bello, tú eres hermoso No te preocupes, te va a ayudar Tú eres mi mejor amigo Jamás te traicionaría Y tú sabes qué Te va a dar donde más te duele Porque eso es una carta de De straude, de estafa, de daños Es más, mira, yo por escaparme un poco más allá Cuando yo veo esta carta Yo tuviese cuidado con mi familia Con mis hijos Yo le voy a decir algo, Virgo No metas a ninguna persona en tu casa Si tienes Si tú tienes tu pareja En la calle Un hombre que conociste en la calle O una mujer que conociste en la calle Y usted tiene hijos pequeños No metas a esa persona en tu casa No vaya a ser que esta persona Te los vaya a golpear Te los vaya a maltratar O aún cosas peores a esa Cuando tus hijos ya tengan la capacidad De defenderse Tenga una buena comunicación con usted Usted en ese momento puede tomar alguna decisión Pero en este momento no Pero vamos a comenzar con algo Comenzaste con el 10 de copa Y la carta de la fuerza Y aquí dice Virgo Que usted está levantándose últimamente Con unos deseos Y unas ganas de aprender el mundo espiritual Usted quiere aprender tarot Numerología Tú te quieres integrar Yo no sé Si es que te gusta La astrología La numerología El tarot El reiki Este La angiología Pero hay una fuerte conexión En este momento A nivel espiritual He visto una fuerte conexión A nivel espiritual La carta del 10 de copa Con la carta de la fuerza Te dice que no sueltes Eso que tanto deseas hacer Yo te voy a decir algo Virgo Hay un proyecto Hay una idea Hay unas ganas De viajar De conocer De hacer algo nuevo O sea Esta carta Lo primero que te dice es No dejes camino por vereda No sueltes ese deseo Esa afirmación Esa sensación Esas ganas de salir adelante Por nadie Porque usted se va a levantar Hay una persona en tu familia Es una mujer mayor Que está teniendo problemas Yo te pregunto algo En tu pasado Porque dice la carta De la reina de copa Hay como una especie De arrepentimiento Virgo Hay algo que tú hiciste En tu pasado Consumiste drogas O tuviste con alguien Que no debía Hay algo que tú hiciste En tu pasado Que a veces te trae Como remordimiento Que tú a veces dices Yo ojalá nunca hubiese hecho eso Hay algo que tienes oculto Y algo que tienes guardado Hay algo que tienes oculto Dentro de ti Que no te deja mucho Descansar La carta del 2 de espada El 9 de copas Tú sabes Tú sabes que tú has estado Últimamente Amiga y amigo Del signo de Virgo Has estado Sintiendo que algo te perturba Tú estás durmiendo Y tú sientes que alguien Se te acuesta al lado Tú estás durmiendo Y tú sientes que alguien Te vigila Tú has estado durmiendo Y tú sientes que algo Intenta como apoderarse De tu cuerpo Y aquí entre nos Virgo Tú has sentido Cuando tengo el 2 de espada Y el 9 de copas Como que si has mantenido Algún tipo de relación Sexual Algún tipo de espiritualidad La carta del caballo De copas Y la carta del 5 de oro Que es una carta que dice Debes salir a buscar Lo que por derecho y naturaleza Te pertenece La carta del caballo de oro Y el 5 de oro Del caballo de copas Y el 5 de oro Habla de celebración Usted Te van a dar la oportunidad Me parece que usted Está pidiendo un cambio Te quieres ir para otro estado Te quieres ir para otra ciudad Y le estás pidiendo A la empresa O a la compañía O donde trabajas Un cambio Como que te quieres ir A trabajar Te quieres ir a hacer algo nuevo Quieres darte una oportunidad Quieres salir De la monotonía De la escasez Y quieres irte para abundancia El 5 de oro dice Prepárate Porque vas a soñar Vas a tener un sueño Con una espiritualidad Con algo Y en ese sueño Usted va a querer Como ganarse a la lotería Usted se va a ganar la lotería Te viene una suerte Tú a veces estás tranquila Estás tranquilo Virgo Y te pones a pensar Yo si quiero comprarme mi casa Ojalá Mira lo que tú piensas Y cómo lo analizas Porque esto es lo que dice la carta Tú te pones Dios mío Ojalá yo me pueda ganar una casa Me pueda ganar un carro Me pueda ganar un dinero Y me compro la casa Para mis hijos Y me compro y monto un negocio O sea En tu mente Tú necesitas Tú le pides a Dios Que te ayude A conectarte con la riqueza A veces dices Bueno Dios mío Yo hice un buen trabajo Para yo poder comprarme Mis cosas Un buen negocio Y en el 5 de oro Dice Esa bendición Tarde o temprano Va a llegar a tu vida Claro El 5 de oro También habla De que usted quiere Vender unas tierras Vender un negocio Vender una casa Y en cualquier momento Lo vas a hacer Pero Yo te pregunto algo Hay un terreno Que te están vendiendo O hay un terreno Que tú tienes Y tú quieres comenzar A construir sobre él Hay un terreno Que usted compró hace tiempo O lo va a comprar Porque tienes la idea Y el proyecto De decir Voy a montar un negocio Ahí Voy a hacer mi casa Voy a hacer un apartamentico Hay algo que tú quieres hacer Con ese terreno Y yo siento que Lo vas a lograr hacer El haz de basto Debes Tener más tiempo para ti Virgo Debes tener más tiempo para ti Mira Apartarte de tu familia Porque siempre estás diciendo Que tienes mucho trabajo Que no tienes tiempo Que tienes que entenderme Yo te voy a decir algo Preocuparse tanto Por un trabajo Por un negocio Por un proyecto Y perder la familia No es bueno Porque yo me lo paso viajando No que yo me lo paso haciendo esto No que es que yo no tengo tiempo Yo tengo que trabajar Hasta las 9, 10, 11 de la hora De la noche Cuando tú quieras Que tus hijos te reconozcan Como tu padre Cuando tú quieras Tener un buen contacto A nivel familiar Ya no lo va a haber Porque te acostumbraste A ser simplemente Un proveedor No un padre Y eso O una madre Y eso no es bueno Dedícale más tiempo A tu pareja Dedícale más tiempo A tu familia La carta de las de basto Con el 4 de espada Aquí habla de que Vas a comprar una casa O vas a alquilar una casa Y de verdad Que vas a comenzar A tener algunos problemas Con una vecina Con un vecino Es más La zona donde te estás mudando Es una zona un poco oscura En lo que tengas la oportunidad Vende y sal de ahí Virgo Tu número de la suerte Para hoy Es el número 5508 5508 Vámonos con Libra Vámonos in